mis amores de que estamos aquí en burlington y tienen un montón de ropa íntima aunque miren chicas tienen mucha también en el suelo pero me asombré que miren tienen un montón así que les voy a comenzar enseñando los brasieres miren este set de dos a ver qué talla es es el 42 de y los tienen en 10 tienen este miren qué bonito el terminado el bordado los colores y este está en 9 los dos este set que hermoso miren chicas y lo bueno es que no tiene mucho relleno y este lo tienen en 12 con la tan esta es una tanguita o si miren viene la tanguita y también viene esto que luego tú te pones unas medias y chica tienes un sexy time así que esto en 12 excelente precio luego tienen este 34 se o wow miren tal vez este me quede el 34 se aunque tiene este bastante rellenito allí está muy muy hermoso la combinación de ambos colores y les cuento que este está en 13 chicas estoy enamorada de estos miren muy muy bonitos disco miren con razón es que son de talía soddy por eso es que están tan bonitos ya decía yo están muy muy bonitos disculpen de que esté hablando mucho chicas pero es que hoy tienen aquí la la música bien alta pero están muy muy lindos luego tenemos este por aquí hay miren qué bonito el detalle chicas a ver este está en 7 guau en 7 que bonito a ver este de el entre y si esto está en 15 el set de 2 ese se siente cómodo de la marca bebé miren qué bonito este este tiene bastante relleno si este también tiene bastante relleno a ver este está en 14 luego tienen este set bonito este es un 34 b también con relleno pero no tanto esto este está bueno porque este te levanta bien el busto a mí me gustan así de este tipo que tengan relleno pero no muy exagerado y este está en 9 y vienen que viene con el panty este brasier negro básico en cuanto está este en 5 este está en 13 está algo carito porque sólo uno a ver este miren en 13 dólares el set este es un set no es sólo uno de que marca es cat y ok a ver luego este miren qué bonito el color el detalle aquí miren esto miren qué bonito que se ve todo él se ve muy bonito y ven este chicas este también me gusta porque tiene el levante un poquitito pero no mucho así que esto te se ve muy sexy a ver este es un 34 se el panty también se ve muy bonito miren y este está en 17 disculpen si estoy hablando mucho chicas pero ya saben que como siempre la música yo tengo que hablar como loca porque si no luego mister youtube hay problema esto están en 19 el set de tres a ver este de deis y fuentes no tiene este precio este está bonito en 7 pero éste tiene demasiado bueno no está tan malo pero como quieran o no mucho me gustan esto tal vez para de un de vez en cuando pero no para usarlo a diario a ver este de pesca muro en 12 y vienen dos luego estos miren los colores qué bonito o miren este es un set de 3 por 19 aquí en burlington siempre me encuentro mucha ropa íntima bonita para mí burlington es la mejor le gana incluso a marshall's a ver este está en 10 este set de dos en 10 estos de bebé miren este aparte de los lados se ve bien bonita esta sale en 13 este otro set que ya les había mostrado a ver este aquí miren para las muchachas que tengan bastante busto 36 de este está en 14 miren qué bonito este set también de 2 en 10 a ver esto tiene allí para levantar el busto y esto está en 7 que dice ahí que aumenta una talla y miren qué bonito este de deis y fuente me gusta muchísimo la calidad miren esta parte así de abajo como tipo bralette me encanta se ve muy bonito 8 lástima que es 34 b lástima lástima que si fuera tan siquiera 11 en ocasiones lo sé me quedan a ver estos aquí en que en 10 tienen un montón a ver estos así en 10 y miren qué hermosos que están tienen más también estos han de ser de la talía así de talía sodi y miren qué bonito lástima que es un b pero está precioso a ver este que es un 34 triple de muy bonito en 8 a ver estos dos en 13 en 13 son doble de de la marca bebé miren la parte de atrás este amarillo está en 11 muy bonito joy boxer no sé esa marca pero está en 13 en 13 y vienen dos ver en la parte de atrás ya les mostré esos a ver estos aquí o miren me gustan porque el corte está más más bajito y tienen relleno no miren muy casi nada esto sí me gustan qué tamaño son estos o 36 38 se no tienen 34 como fuego tienen 34 qué lástima miren estos qué bonito ya les había mostrado creo esto sí 10 ya les había mostrado esos a ver 36 triple de 36 triple de y no tiene mucho de eso de rellenos no estos están muy bonito miren la calidad chicas miren lindo 10 10 dólares hay tantas cosas bonitas cosas bonitas o sea aquí la cosa es andar con tiempo buscando miren este destraples esto a mí sí me gusta a 36 b porque 36 b esto está en 13 miren qué chulo de la marca bebé de la marca de o miren chicas también no tienen este set qué bonito a ver este set está en 9 34 b porque porque y la tanga es este mediana no con lo que me gusta eso está bien bonito me miren estos panties a ver estos están en 10 y miren vienen 5 muy muy coqueto que se ve esto ahí vienen hasta colitas miren así que salen un excelente precio 10 dólares 5 panties y dos colitas excelente y aquí vamos a seguir viendo los panties este está en dos en cuanto tienen a este este lo tienen en dos miren aquí vienen 7 bikinis por 15 dólares chicas 15 bikinis dice por 15 dólares así que salen a un excelente precio también tienen varios acá a ver a mí me gustan estos así que cubren todo 15 y también vienen 7 este está ya mediana a ver este que está solito aquí que se ve muy muy sexy lo tienen en dos a ver si lo puedo sacar este miren lo tienen en dos y luego tienen este que dice que no te deja no se muestran las líneas está en small 9 por 3 marca bebé a ver vamos a seguir viendo aquí estos de deis y fuente o le falta le falta otro más porque se supone que sean 55 alguien se llevó otro lástima porque estas tangas están bien bonitas a miren aquí tienen otro set miren qué hermoso el set por 11 los colores hermoso este set de 5 tangas también miren no estos son bikinis creo que qué dice ahí tangas dice ahí bueno miren qué bonita la parte de atrás los colores y aquí 5 tangas por 13 este otro set miren qué bonito creo que aquí cuántas vienen 3 7 7 talla mediana miren 14 dólares miren la parte de atrás chulos 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 y miren estos otros qué bonitos cuántos son estos 55 55 con dos colitas por 10 bueno por 11 miren las piñas están bonitas las piñas limones en fin está muy bonito este set luego también tenemos este por aquí miren talla mediana 9 dólares 23 panties 3 panties 9 dólares bonitos estos son los que van hasta arriba para lo del estómago ya les había mostrado de estas a ver aquí que más este set en cuanto sale en 15 miren qué hermoso este otro set este otro set está en 9 9 por 4 panties si 9 por 4 panties miren qué bonitos ven chicas por eso es que yo les digo que a mí me gusta burlington aquí te los encuentras a un excelente precio y mucho más barato yo antes compraba todo en victoria secret pero ahora no ahora mejor trato de buscar todos los panties aquí en burlington miren me gusta esto pero es en mediano a ver si me los encuentro en mí en mi tamaño y están muy muy bonitos bueno chicas me despido déjenme saber si quieren que les haga más vídeo mostrándoles la linsería de las tiendas les mando muchos besos muchos apapachos muchas bendiciones y nos vemos en otro vídeo bye bye chicas